¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te has parado alguna vez a pensar en el significado del lenguaje, en lo que significa cada palabra, en las consecuencias que puede tener cada palabra para tu vida? Y no, no, no me estoy yendo a lo fácil, no me estoy yendo a lo fácil, no me estoy hablando ni de un insulto ni de un taco, no, no. ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, sí! ¡No pares, no pares! ¡Yo no pares, yo no pares, yo no pares! Me refiero a un te quiero. ¿Sabes lo que de verdad puede llegar a suponer un... ¡Te quiero! ¿Qué? 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 ¿Qué has dicho que me quieres? ¿Yo decirte te quiero? ¿Qué va? No, que dices loca, yo no. A ver, que vale, que somos follamigos, que yo lo entiendo que a los follamigos no se dicen este tipo de cosas. Vale. Pero es que se me escapó. Yo no puedo seguir con esto. ¿Pero que no he dicho nada? Ah, que ahora yo me invento las cosas. No, no, yo que... ¿Qué, eh? Eh, ¿puedes sacarla? No sé, es que me parece que vamos a discutir y como que no es plan de tenerla ahí dentro, ¿sabes? Espérate, ¿cómo que vamos a discutir? Me cago en la puta, que se me escapó y ya está. ¿Cómo que vamos a discutir? Que la saques. Vale, 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 vale. ¿Bueno, qué? Segundo, que hay que maniobrar de vez en cuando. Si eso tú pon tus intermitentes ahí. Es que me atasca la goma. ¿Terminas? Porque como me enfadevas el peor, eh. No, no te enfades, no hay necesidad ninguna. Mira, te cuento hasta tres. No, ya... Uno, dos... Ya está. Ya está. ¿Vale? Ya está. Mira tía, de verdad yo... Eres un egoísta. ¿Cómo que soy un egoísta? ¿Te has pensado que son mis sentimientos? No. ¿A que no? Tú ahí, a lo tuyo. ¿Para qué? Pero, pero vamos a ver que no. Que esto... Joder. Que esto es como cuando la decía mamá a la profesora. Ya está, pues algo así. O sea, que no me quieres. Sí, sí que te quiero. Entonces, si me quieres. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le digo que la quiero? ¿Le digo que no la quiero? ¿En serio? ¿Alguien me puede decir qué cojones tengo que hacer? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Esto es lo que decía mi prima Ana. ¿De acuerdo? Ella siempre decía que hay que pensar muy bien lo que uno dice. ¿Por qué? Porque uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Y yo ahora mismo estoy con 12 años de esclavitud. ¿Pero quieres contestar? ¿Cómo que no lo sabes? Vale, sí, sí que lo sé. Sí que lo sé. Sí que lo sé. Pero que veo lo que te diga te vas a cabrear. Me acabas de llamar histérica. Vale, no, ¿sabes qué? No, te quiero. Te quiero. Joder, te quiero. ¿De acuerdo? Te quiero. Joder, es que de verdad no tenía que haber dicho nada, hostia. ¿Por qué? ¿Y si pasas de mí ahora? Pues nada. Yo aquí tuve que forzar un poco la cosa porque el niño es un cagao y no se atrevía a dar el paso con la relación. Que como todo el mundo, ¿eh? Porque ahora con esto del Tinder, Badoo y todo eso, aquí todo Dios folla amigo, pero vamos, que nadie se atreve a ser novio. Pero bueno, que yo vi la oportunidad, aproveché y he aceptado que estamos en una relación. ¡Por fin! ¡Ay! ¡Qué ilusión! Eres muy tonto, ¿eh? Si estoy contigo es porque te quiero y no voy a pasar de ti. Ajá. Has visto, ¿eh, prima Ana? Que tú no tenías la verdad absoluta, ¿eh? No la tenías esculpida en piedra, ¿eh? ¡Ja! Ay, te quiero, Ana. No, no, Isa. Isa. No, no, no. Perdona, perdona, perdona. Isa, perdón, 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 perdón. Y poco le lié, porque vamos, yo aguantando que tenga menos sangre que los vampiros de Crepúsculo, y va el tío y me dice, te quiero, Ana. ¿Ana? No. ¿Es o no es para matarle? No, no, no. ¡Serás hijo de la gran puta! ¡Ah! Y ahí llegué yo, a poner orden. Mi compañera Ana Mari y yo recibimos el aviso de que había un hombre desnudo gritando a una mujer. Acudimos inmediatamente. Pero inmediatamente. Ella se quedó en el exterior protegiendo la salida. Y yo me interné en la edificación para descubrir la... inenarrable escena. Por favor, ábreme, venga, que un error lo tiene cualquiera. Déjame entrar y de verdad te tengo un tapar con las croquetas de mi madre que tanto te gustan, porfa. Caballero. ¡Coño! ¡Ah! Me da que ahora mismo esa sabana va a ser lo único que le quede de su dignidad. Se lo juro. Será mejor que vayamos al coche patrulla y ahí vemos lo que hacemos, ¿te parece? Ajá. 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 Ah, eh. Bastantes meses de mi vida se ha llevado ya como para que encima se lleve mi sábana. ¿Mm? Y tú ya no me vas a grabar más. ¿Quieres conmigo? ¡Madre mía! ¡Ay! Muy bien, muy bien. Yo le llevo con su madre y hasta le compro un helado. Pero por favor... Espera, espera. Y pongas un abrigo, hombre, por favor. Por favor. Puede ser que tenés mucho cuidado con el uso del lenguaje. A mí decir un te quiero me ha llevado hasta aquí. ¿Qué tendría que haber hecho? Pues no sé qué decirte. Habría que estudiar la delicada y profunda responsabilidad de decir te quiero, enfrentada a la fragilidad de un ego masculino heterosexual y homosexual, todo se ha dicho. Cada vez más debilitada en una sociedad que ya no acepta los valores caducos masculinos. ¿La pregunta era? Ah, ¿qué tendría que haber hecho? Ah. Pues hombre, hay que ver cuándo subirse los pantalones y cuándo bajárselos para no cerrarse con el culo al aire, chaval. Es que eres... ¿Y te metes las corquetas de tu madre? ¡Por el culo! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.